Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofía y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando a un par de openings de esta temporada como los Onsun 100 tenemos el opening de Bleach, el opening de Ruru no Kenshin, creo que salió como un remake o algo así como una remasterización si no estoy mal y tenemos también el opening de un shoujo, si no estoy mal, que era como de una chica con lentes que no podía ver bien no me acuerdo el nombre, perdónenme, pero sí, de esos cuatro animes vamos a estar viendo el opening si me preguntan por qué no el de Mushoku, porque me comentaron que el de Mushoku viene como, o sea, que el opening está incluido como que con escenas del anime no hay videoclip como tal del opening, entonces pues ni modo, vamos a tener que esperarnos hasta que veamos Mushoku, pero igual ustedes aquí abajito en la cajita de comentarios déjenme que otros openings de esta temporada les gustaría que reaccione, pero pues ya sin más chachara, comencemos ahora sí muchachones, vamos a empezar por el opening de Zoom 100 opa, no me gusta la onda cierto que nos mostraron también en el ending de Zoom 100 que íbamos a conocer a personajitos nuevos no sé por qué siento que es lo que me esperaba de Zoom 100 también como que súper potente y con una base así bien en guitarrosa oh, tiene rap amo el arte, o sea, creo que una de las cosas que más les he dicho de Zoom 100 es que amo la paleta de colores y como la utilizan y aquí está en su máximo esplendor no me esperaba ese colito está bonito literalmente dancing, dancing, sí te provoca oh, esa parte estuvo sonó muy bonita me gustó mucho oigan, de 5 estrellitas, 5 estrellitas a este primer opening, me gustó muchísimo siento que la paleta de colores, o sea, por el inicio pensé que iba a tener como de que más ¿saben? iba a ser como que más, se la iban a jugar un poquito más con el concepto del opening pero al final nos terminaron poniendo como que escenas del anime lo cual no está mal, pero igual por las partecitas en las que nos mostraron como que algo diferente ahí ese juego con los zombies corriendo y el prota y la paleta de colores ahí como que toda casi casi que tirada así nada más la pintura se vio muy bonito y la música está muy buena amigos la música está como que punchy punchy igual tiene un corito que es más melódico lo cual no me esperaba y luego del corito también tiene una parte, la que les mencioné que me gustó mucho como sonaba la voz del cantante pero pues nada, para mí este de 5, 5 estrellas se las llevo porque me gustó mucho más de que es el estilo de música que a mí me gusta escuchar así que nice, nice la Sophie lo aprueba así que ahora vamos con el siguiente opening que vendría a ser el The Blitz si no estoy mal al The Blitz le tengo muchas expectativas porque el opening de la primera parte me gustó mucho así que a ver qué onda vamos a ver vamos a ver qué hicieron con este opening también amigos estamos en lo mero mío ganamos la paleta de colores aquí también toda como pastelosa pero con colores fosforescentes quedó muy guapo es como si fuera otro anime, ¿no? o sea como si fuera un anime de escuela o de no sé me gusta que le pongan como otro concepto al opening qué bueno, si era un anime de escuela wow ven, es que eso, eso es todo lo que nosotros estamos viviendo en este preciso momento amigos, estamos en el caos así que me sorprendió me sorprendió que en el concepto del opening como que lo invirtieran y le pusieran otra temática como que así no te spoileas realmente de lo que está pasando me gustó mucho, me gustó muchísimo también siento que me sigue gustando un poco más el opening de la primera parte que el de la segunda supongo que es cuestión de acostumbrarnos la canción, siento que también esas o sea, siento que está buena pero siento que se va como que muy lineal durante todo el tiempo sabes, es lo que te esperas es buena pero no hay ninguna parte que digas ah, mira, acá me sacó de onda o esto, lo otro está muy buena, la verdad yo también le doy a este le doy como sus cuatro estrellas de cinco amigos muy, 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 muy buen opening me gustó muchísimo es que no tengo nada malo que decir porque están utilizando mucho el tipo de de melodías o instrumentales que a mí me gustan para los openings que si suenan así súper fuerte ruido rockero me gusta mucho y también la paleta de colores y aquí sí no, yo creo que pues aquí en Ingenio aquí en Ingenio estuvo un poquito más amigos no sé por qué ando comparando los openings de la nada olviden ya no los vamos a comparar yo de la nada no, pues con el anterior pero como les decía o sea aquí por ejemplo sí me gustó mucho cómo utilizaron esto lo de cambiarle de temática al opening como si tratara de otra cosa y la paleta de colores que utilizaron también estaba muy, muy, muy bonita ya no vamos a calificar los openings porque luego yo le doy 10 de 10 a todo porque además de que es difícil compararlos entre ellos porque son pues de animes diferentes muy diferentes así que pues ni modo ni modo pero pues también me gustó muchísimo muchísimo un aplauso para este opening supongo que también será cuestión de acostumbrarme a escuchar más veces este opening para ver si realmente me gusta más que el anterior pero pues eso ahora vamos con el siguiente que es el opening de creo que este es el anime de la sí, este es el shoujo que les decía de la de lentes que muchos andaban diciendo de que era el shoujo de esta temporada siento que mis oídos han sido purificados veníamos de música muy fuerte y esto me puso como me gusta mucho el estilo de dibujo de este anime muchachos suena precioso me gustó mucho esa parte oigan este opening está muy purificador es que bien lo que les decía todos los openings son muy diferentes porque van de cosas muy diferentes pero siento que hasta ahora los tres que hemos escuchado han hecho un muy buen trabajo como en su área en el género que tienen de anime ay la voz amigos quien canta este opening siento que solamente por el estilo de dibujo me vería el anime vean que precioso no, amé amigos amé ustedes saben que no soy muy fan de ver shoujos pero siento que solamente por el dibujo me vería este de aquí se ve muy 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 bueno ahora no sé si es que esta es la calidad de dibujo y de animación que mantiene durante todo el anime como en el opening aunque no es tanto que me gusta el nivel de animación sino que me gusta mucho el estilo ¿saben? o sea siento que los ojazos y yo supongo que eso evidentemente se mantiene durante todo el anime y eso está muy 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 guapo la verdad yo creo que incluso solamente por eso me lo vería me gusta mucho el estilo de dibujo y tiene frames muy bonitos siento que este es de esos animes que te va a venir a purificar el alma o sea después de ver Zoom 100 te vas y te ves esto ¿no? para purificarte un poquito ahí el corazón después de ver tanto Apocalipsis Zombie pero sí díganos ustedes qué tal les pareció este opening también aquí abajito en la cajita de comentarios a mí me gustó muchísimo siento que esta rola la canción como tal me funciona muy bien sin necesidad de ser opening siento que me la descargaría y la escucharía 50 mil veces cuando quiero relajarme porque tiene un tono de voz tan precioso la wife que estaba cantando esto hasta ahorita ninguno de los tres openings me ha decepcionado o me ha parecido malo vamos por el último a ver si ya con esto nos coronamos de que todos los cuatro openings que elegí el día de hoy están buenos ¿cómo es que los samuráis nunca me defraudan? amigos amo que suene tan loco que ni siquiera le estoy prestando ni siquiera le estoy prestando antes de llegar las imágenes perdónenme porque la rola se emiso es que no sé es preciosa la canción o sea no en el sentido de como la anterior que era bonita y preciosa sino que esta es tan explosiva tan así como loca que me encanta pero los frames también están bonitos aunque supongo que serán imágenes del anime ah y acá ya se puso como saben tranqui me gusta esto me gusta está muy curiosita curiosita en el buen sentido me pone de buen humor amé amigos amé sé que me gustó demasiado la canción que ni siquiera me preocupé por analizar tanto el apartado visual del opening pero creería yo que son como recopilados de los capítulos igual había algunos frames que estaban muy buenos yo la verdad jamás me vi si es un honor Kenshin verdad como que está todo en japonés no tengo ni idea ah si si es si es Kenshin ya tenía miedo yo de estar diciendo que es Kenshin y no es Kenshin pero es que la verdad yo nunca me lo vi como que la versión antigüita pero sí o sea siento que los frames están muy bonitos y lo que definitivamente me mató es la canción solamente por la canción yo siento que de los cuatro que escuché mi favorito es este último es que la canción me voló la cabeza o sea siento que o sea musicalmente este es mi favorito es el que más me gusta igual ustedes acá abajito déjenme en los comentarios cuál es el opening que más les gustó para poder saber ahí qué onda pero pero sí yo creo que me quedo con este último si viene tanto no le presté atención al apartado visual pero pues lo de menos lo de menos creo que de los apartados visuales el que está más bonito estoy entre Bleach por el ingenio o entre el Shoujo que me gustó mucho visualmente saben o sea me gustó muchísimo sé que también eran como imágenes recopiladas pero es que el arte es tan bonito o sea el tipo de dibujo que tiene ese anime es tan bonito que te da ganas de seguirlo viendo aunque Sun 100 tampoco se quedó muy atrás con sus partes esas del inicio donde están corriendo y te ponen a los zombies y toda la explosión de colores muy buenos openings esta temporada pero como les dije musicalmente me quedo con el último ustedes aquí abajito en los comentarios díganme cuál es su favorito cuál de estos cuatro les gustó y déjenme acá abajito también cuál es su opening favorito de esta temporada porque tal vez quien sepa y hay algún anime que no sea tan conocidito como estos cuatro y que tenga un opening que la está rompiendo y yo me estoy perdiendo de ese arte así que recomiéndeme acá abajito buenos openings que hayan salido en esta temporada y listo recone que si el videito les gustó le pueden pegar su buen like suscribirse al canal y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo y eso sería todo por hoy bye bye chau 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 chau